Hola, buenas a todos Aquí es Popeye comentando un video gameplay más Aquí en el Grande Photo 5 Online El día de hoy simplemente quería Bueno, mostrarles un nuevo coche Que Rockstar ha metido y que me ha llamado muchísimo La atención, o sea, se ve muy bonito Me da mucha curiosidad Bueno chicos, ya que estoy aquí, ya que hay mucha gente Ya que tengo unas altas probabilidades De que me maten y me destruyan Simplemente quiero Hacerles un pequeño truco Un pequeño truco, por si acaso si hay mucha gente Que lo está jodiendo y ustedes quieren jugar como en una sesión En solitario Pero la diferencia es que aquí en esta sesión de solitario Tú puedes jugar Misiones, por ejemplo Puedes llevar la mercancía Del Lugar este de tráfico De droga que tienes O puedes hacer Puedes hacer misiones para Security service sin ningún problema Y sin la necesidad de, por ejemplo Estar en una sesión pública Ya entiendes, no sé si entiendes Más o menos lo que quiero tratar de Tratar de explicarles O sea Con este pequeño truco Simple, o sea Pueden jugar Una sesión O sea, están en una sesión pública Pero no hay jugadores Ya entienden Y pueden hacer las misiones De security service Sin ningún problema O sea, pueden jugar aquí Reportan aquí la actividad Sin ningún problema O sea, y nadie los va a matar El truco consiste así Simplemente agarran Se van aquí al menú Se van aquí a configuraciones Y se van aquí a donde dice Fecha y hora Y ponen simplemente la fecha en 2020 Después que ponen la fecha en 2020 Se van aquí al juego Y se dan cuenta Que su juego tiene la pantalla congelada Después tienen que esperar Alrededor de unos 5 segundos 5 o 6 segundos Después Después que pasen esos 5 o 6 segundos Se van aquí Van aquí abajo Donde dice fecha y hora Y sencillamente Ponen la fecha Donde la tenían anteriormente Y ya después Cuando se van al juego Se darán cuenta Que todos los jugadores Se comenzarán a ir De la partida Y es un truco excelente Y miren O sea, ahora mismo Yo estoy en una sesión pública De un jugador Y se darán cuenta Que ahora mismo Miren Puedo hacer las misiones Como me plazca Y como me salga De la regalada gana Otra Una cosa que yo recomiendo Antes de hacer este truco Espera Antes de Porque no quiero comenzar la misión Porque quiero mi objetivo El día de hoy Es tratar Simplemente Mostrarle Las modificaciones Del vehículo Y ya Más nada Y solamente es eso Y miren Y si se darán cuenta Anteriormente O sea Anteriormente Había un pocotón De jugadores Y ahora mismo Ya puedo hacer Lo que se me da la gana Que caro era Lo que iba a hacer Se me olvidó Bueno Ahora mismo Yo puedo hacer Como por ejemplo Ahora mismo Puedo comenzar Una misión De security service Y si me da la regalada gana Sin ningún tipo de problema Y miren Ahora mismo Por ejemplo Si quiero reportar una misión Ya la puedo hacer Ya la puedo hacer normalmente Sin que ningún jugador me moleste Este truco es muy bueno Porque te sirve para O sea Puedes hacer muchísimas cosas Con esto Con este truco Por ejemplo Si tú eres una persona pobre Que no tiene mucho dinero Para tratar de comprarse tarjetas tiburones Como yo O sea Yo también soy pobre Yo lo entiendo Y si te cabrea bastante Que mucha gente te venga a estar jodiendo Porque estás O sea Estás tratando de Coño Conseguir tu propio dinero Sin que nadie te moleste Bueno Pues este truco Es perfecto Para que tú puedas hacer eso Así que yo Este truco Yo lo recomiendo muchísimo Por si acaso Alguien Quiere estar molestando Y está tocándote los cojones Muchísimo A la hora de estar jugando Y este truco De verdad que lo recomiendo Bueno Para chicos El día de hoy Quiero hacer un gameplay O sea Simplemente Mostrando como es el turismo El turismo Este nuevo coche Que han metido aquí En la actualización Y porque me No sé Me llamó muchísimo la atención Porque ese coche No sé La primera vez que veo Que se le da Como tanta publicidad A este coche Y no sé Pues me llamó muchísimo La atención Y también fue porque Rockstar Parece que Mientras estaba jugando Parece que Rockstar Parece que hizo una actualización Que la uno Déjeme Porque No hace mucho La acabo de recibir Se me acabo de actualizar A la 7 AM ¿Sabes? Porque yo estaba despierto A la ¿Sabes? Temprano Y recibí la actualización Esta a la 7 AM Por eso mismo Que no sé Me llamó la curiosidad No sé De qué se trataba La actualización Pero bueno chicos Me Me llamó la atención Muchísimo Porque la primera vez Que veo Que un coche De GTA V Se le llama Tanto No sé Se le llamó Tanto la atención Y no se me No se me llamó La atención A mí también Pues para tratar De mostrarles el vehículo Y también Lo que estaba pensando Que se habrán metido Más O sea Ropa Nueva Así que es lo que vamos a ver También el día de hoy Porque no tengo ni idea Si habrán metido ropa o no Yo me estoy preguntando ¿Cuándo coño van a meter Un DLC del modo historia? Porque yo no creo Que lo metan aquí En este juego Como para Saben Como una expansión del juego No creo que lo vayan a meter Como un tipo de DLC Yo creo que tal vez Lo metan como un tipo De videojuego Como un juego más Un juego más Como en otra ciudad Y creo que tal vez Lo hagan como Para North Jackson Eso no sé Es mi opinión Personal Y tal vez se haga Como una historia De los personajes De cuando estaban viviendo Anteriormente De North Jackson Y eso es mi opinión Personal Con toda sinceridad Comienza el negocio Nada 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 Que bien Nada Me da igual Me da igual Me da igual Me da igual Bueno chicos Mientras espero Y cuando le de la regalada Me enviarme el vehículo Bueno Me lo enviaron ahora Me lo enviaron ahora Bueno chicos Aquí retomando Después de un super corte Estupidísimo Que me acabo De aquí de hacer Oye pero el carro Está guapo Oye se ve bonito Madre mía Es que se ve bonito Míralo Es que míralo Dice groti Dice groti Ay 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 Es que viene un camión De la nada Y me choca chaval Me choca Me choca Crack Oye pero se ve bonito El coche No Se lo digo No sé Se ve como que Clásico Se ve como que Antiguo Y no sé Se ve muy Se ve sexy 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 Ok ya Estoy haciendo mucho Lo del imbécil El papel del imbécil Me lo estoy tomando Como demasiado en serio Ok Bueno chicos Vamos a reparar Oye pero yo no tenía Un millón de dólares Me cago chaval No no se lo Oye 800 Ah es porque Compré el vehículo Y digo que porque Tengo tan poco dinero Es que soy normal Es que soy tonto Ok chicos Vamos a mostrarles Todo lo que incluye El vehículo Para que ustedes mismos Lo vean Lo voy a poner O sea lento Para que ustedes mismos Lo puedan ver Y que opinan Y yo como lógico Lo voy a poner Como el último De todo Para que No sé Porque no sé Por decir que es el más caro Pues el bloque del motor Oh el motor Ok el bloque del motor Yo creo que se lo voy a dejar rojo Si de verdad Deja que se quede el rojo mejor Ok el tubo de escape Tío yo estoy esperando Que metan De verdad porque De verdad me Estoy cabreado tío Que metan una actualización Que realmente valga la pena En GTA V De verdad Porque a mi tío Yo soy un super fan De la saga Grandesfotos 5 Tío de verdad Yo me acuerdo Cuando yo jugaba Grandesfotos 3 Beta chaval Cuando jugaba Grandesfotos 3 Beta en mi computador Chaval Eso si Darken no estaba incluido En las misiones Pero bueno Ahí estaba Yo jugaba Grandesfotos 3 Beta chaval Yo jugaba Grandesfotos 3 En su versión beta Chaval Ok esto No esto no se lo vamos No se lo quitamos Ok Ok las luces Vamos a ponerlas así Kit de neón Diseño de neón Vamos a poner Ay Dios mío Por Dios Que cuesta carísimo Ok esto no se lo voy a poner Porque aún no he visto O sea no sé qué color Le quedará bonito El vehículo Ok las flacas No tiene más O sea no tiene más Cosas nuevas El color principal Vamos a ver Vamos a poner un color Tipo No 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 metaliza Vamos a ver Se lo metaliza Ok crack Vamos a ponérselo De un color Vamos a mostrarle Todos los colors Para que ustedes mismos Lo vean Para que no haga No haya problemas Y me vengan Ay papá No mostré todo el color Los colores Y después me vengan A tirar balas Y metrallas Y después me vengan A tirar palos Y para chaval Oye se ve Como un naranquita Se ve bonito Oye el rojo Y el rojo Madre mía Por favor Oye pero no Oye se ve Como que Grandecito Se ve como que gordito Y tía No sabes No sé Yo me entiendo Yo me entiendo Yo me entiendo Con mis cosas Tontas chaval Yo solito Me entiendo Chaval No me juzguen No me juzguen Ok Un rojo Un rojo así Vamos a verlo así En rojo Ok Con secundario Vamos a ponerle Metálico No sé Yo estoy pensando En ponerle un azul Un azul No sé No sé Por Madre mía O un blanco Vamos a ponerle un blanco Vamos a ponerle un blanquito Para que se vea Para que se vea blanquito Y se vea rudo el carro Y parece un Ferrari Azul diamante ¿Qué es azul diamante? Esa mierda Parece más blanco que azul A ver A ver Blanco hielo Blanco hielo Ahí está Blanco hielo Blanco hielo Blanco hielo Ok Bla 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 Color de acabado Oye ¿Ustedes alguna vez Han visto un youtuber Que se las pasa hablando mierda Y tiene visitas Por hablar mierda Como yo Qué curioso ¿Eh? O sea Estoy pensando En agregarle Como un color chocolate O sea Me estoy imaginando Un Bugatti En la vida real Pero esta es la expectativa O sea La expectativa es de mi cabeza Pero la realidad Es esta puta mierda ¿Sabes? No es como yo me lo espero No es como yo me lo espero ¿Sabes? Yo me tiro con mis cosas A ver Vamos a ponérselos aquí Mi cara de troll Y lo curioso de todo Es que ni siquiera soy un troll Ok No, no, no ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, no Es que tampoco lo quiero vender Oye No, no Es que soy tan Oye Aquí blanquito Ahí Alero Oye Pero qué bonito Y se le puede quitar el alero Oye Me recuerdo Oye Pero no sé Oye Pero qué bonito Vamos a ponerle un blanco Un blanco No sé Un blanco Un blanco Me parece ahí Como que bonito Eso, eso, eso Oye Pero qué carro más caro Por Dios Turbo Turbo El turbo El turbo El turbo La rueda Vamos a ver De lujo Deportivo Deportivo Vamos a ver Qué rueda le quedaría bonita Como es el carro En los ruedas no me voy a concentrar tanto En los ruedas no me voy a poner lo primero que vea Y ya está No me voy a esmerar tanto aquí en el coche Simplemente yo se lo quiero mostrar para que ustedes mismos lo vean No quiero hacerme un video aquí de 500 millones de minutos Y después que se les haga aburrido O sea Aquí Vamos a verlo tal que así Color de ring Blanco, 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 blanco Es carter Ok Aquí se lo del neumático En el diseño del neumático Se lo ponemos tal que así Mejora el neumático Antibala Dios mío Pero qué caro Oye Pero de verdad Me pregunto cuándo carajo pondrán Que se puedan hacer misiones Y si la necesidad de Tío Jugar modo de juegos de mierda Que No sé Me parecen como que aburridos Sabes En mi opinión personal Ay mierda Se me olvidó el color del neum Pero bueno Ya está Oye pero qué bonito El coche A ver Vamos a ponerlo en primera persona ¡Ah! Una mosca Ok Oye pero qué bonito Miren Oh Oye Se conduce súper bien Miren De verdad Con toda sinceridad Pero cállate Martín Ok Oye pero De verdad El coche está súper guapo Tío Y está barato Y encima Se siente que Que corre súper rápido Tío De verdad No me atrevo O sea No me atrevo a decir que Se conduce Igual Que el Que el Infernos Y al igual Que el ¿Cómo se llama? Que el Centorno Porque yo tengo Yo tengo un Inferno O sea Uno de mis coches favoritos En tema de conducción Es el Infernos Y el Centorno Porque se conducen súper bien Y son coches súper rápidos Y que se controlan súper bien Y más Por ejemplo Si yo estoy aquí corriendo Con un Inferno Porque el Inferno Tiene excelente frenado Porque es un coche O sea Clasiquísimo De la saga GTA ¿Sabes? Por ejemplo Si tú vas por aquí Y tú puedes dar una curva Súper bien Con el Inferno ¿Sabes? Como si tú hubieras Haciendo Como te creas un Toretto Ahí a la hora de conducir Mira Que parece que este coche Se ve muchísimo En el tema de las curvas Para eso Por lo que noto Y veo Porque me cuesta muchísimo Dar una curva No sé cómo No sé cómo andará Y no sé cómo funcionará En el tema de O sea De Por ejemplo Yo si estoy en asfalto De De tierra Pues No sé cómo se manejará Ahí en ese En ese tipo de terreno No sé cómo se conducirá Por lo que noto Y se siente Que por lo menos En Aquí en el asfalto Se siente muy bien ¿Sabes? Con toda sinceridad Oye pero mira Tú que bien Madre mía Conduzco hasta el culo Tío Aquí a la hora de conducir Tío Conduzco hasta la mierda Pero bueno chicos Simple No creo que el video Se me haga tan largo Disculpen por hacer Lo que se Que se me haya hecho Tan largo Pero bueno chicos Aquí Ahí está el video Ya saben el pequeño truco Que ya por si acaso Si están en una sesión pública Para que nadie Le esté jodiendo La existencia de la vida Y puedan hacer misiones Totalmente Normal Y sin que nadie Le esté jodiendo Nadie lo esté jodiendo Pero bueno chicos Espero que les haya gustado El video Y también el coche este Porque de verdad Que se ve muy bonito Y también espero Que les haya gustado El truco Este pequeño truco Y si les gustaría Que Sabes Que les ayudara Como a saber Más trucos Yo con mucho gusto Les ayudo Porque sé Algunas cosas Que no Se han publicado Hasta el día de hoy Porque veo Que mucha gente No lo sabe Pero bueno chicos Si alguien quiere saber Esos trucos Simplemente Si veo este video Que tiene Por ejemplo Cierta cantidad De likes O por lo menos Tiene Comentarios De alguien Que me diga Oye si Publica el video Lo agarro Y lo publico Y se los digo Y hago un video Hago como un top 7 De los trucos Hago simplemente Mostrándoles De todos los trucos Que sé Y que conozco Del GTA V Pero bueno chicos Espero que les haya gustado Denle like Comentenme si quieren Más videos como este Y como chicos Les seguiré trayendo Más videos así Hay una nueva Me callo Antes que se me haya El video más largo Pero bueno chicos Sin más nada que decir Adiós Y en breve Voy a tratar de subir Una noticia Ok